¡Rum, cum, tum, tum! Estos son los ganadores del concurso del PBO Digital y del Ebaker. Atención, ingresaron a la página web, perdón, a la página de Facebook del PBO Digital. Ingresaron a la página de Facebook y dieron like a la página. Comenzaron a seguir la página y, por supuesto, inmediatamente después, además de seguir la página, se suscribieron al YouTube del PBO Digital. Carlos Guevara, pásenle a dos a Carlitos, camotitos, salchichite guacho, tremendo tamalazo. A Diana Bruce, se dobló Diana Bruce. A Luis Contreras Luchito, provecho con tu camotito. Johnny Vázquez, provecho con tu chicharroncito. Kilder Garay, qué rico tu tamalito. Atención, a Jorge Malpartida, a ti te encanta, te gusta, te ruletea la salchicha de guacho con su huevo. A Marci H. Puentes, perdón, Marci Magali. Marcia, te doblaste, te vamos a enviar un mail, tú nos dices dónde queda tu casa y te hacemos llegar el vale para un super, bachibutra, desayuno fabuloso en Deli Bakery. A Luis Enrique Soto, lo propio, te doblaste, Luchito. Pásenle la voz a Ramiro, Guamán Isla. Toda la familia de Guamán Isla se va a doblar con un super desayuno de Deli Bakery. Sería bueno que le manden una fotito, que nos manden un videíto y que lo manden al WhatsApp del PBO Digital. Al más 511-644-9550, qué tal tu desayuno en Deli Bakery. Y a Ricardo Magán, provecho con ustedes. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto, con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital, invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!